Dos y tres. ¡Guau! Aplausos tras descubrir el retrato del que fuera rector de la Universidad de La Rioja entre 2012 y 2016. Un acto de reconocimiento a José Arnaez Vadillo y por extensión a todo su equipo, que hoy le ha acompañado. Yo creo que en cierta medida se consiguió el llevar la universidad a la sociedad, es decir, en buscar unos vínculos más estrechos entre esta institución y la sociedad riojana. Es el resultado final de un año de trabajo del pintor Carlos Corres, que ha elegido como soporte la tabla de madera en lugar de la tela y el acrílico en vez del óleo. Tras un estudio con José de su fisionomía y de sus canas y demás, pues vimos crear una paleta acorde con esos fondos oscuros para mantener un poco la línea de los que había allá. Diferente respecto a los retratos que lucen en esta galería, más moderno al mostrar la figura carente de Toga y con un guiño su profesión como geógrafo. En el fondo del cuadro aparece un mapa de España, haciendo un poco alusión a mi profesión. Un geógrafo y un pintor amante de la cartografía se unían y se juntaban todos los elementos para que, digamos, al final esta obra saliese adelante. La parte más difícil, ha reconocido entre risas a Arnaez Vadillo, ha sido la sesión de fotos a la que tuvo que someterse. Foto a la derecha, foto a la izquierda, foto arriba, foto abajo, ponte así, ponte asado. Un académico no está acostumbrado a estas cosas, pero bueno, es una experiencia más. Una experiencia que hemos podido visualizar a través de este making of. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!